El 1 de mayo de 2020 se produjo en pleno confinamiento causado por la pandemia originada del COVID-19. No por eso Comisiones y UGT dejó de ser un día reivindicativo, donde reclamamos la necesidad de otro modelo social y económico más justo y la obligación de proteger y reforzar los servicios públicos imprescindibles en una sociedad democrática. Lo que reivindicamos es no dejar a nadie atrás, que se cumplan las promesas, porque ahora se está quedando mucha gente atrás y se va a quedar. Entonces, por parte del Gobierno tendrá que cumplir todas las promesas que está haciendo, igual que por parte de nuestras. Desde luego los sindicatos no vamos a dejar a nadie atrás. Se podrán cumplir los objetivos o no, pero siempre llegaremos hasta el final. Es no dejar a nadie atrás, que se cumplan las promesas y seguir con eso. Medidas de flexibilidad interna negociadas con la representación real de las personas trabajadoras, que eviten ante problemas coyunturales, las empresas utilizan el despido como el único recurso y contribuyan a la estabilidad del empleo. Y a día de hoy lo que vemos es que las promesas están incumplidas. La gente se tiene que buscar las habichuelas por ahí. Y se dijo que se iba a recolocar y se iban a traer muchas empresas, pero a día de hoy no vemos absolutamente nada. Y eso es lo que estamos denunciando. Que pasa el tiempo y seguimos igual. Hoy 1 de mayo estamos aquí ante vosotros y vosotras en Andorra, los hombres y mujeres de las comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores para rendiros el más humilde de los homenajes a los y las guerrilleras que luchasteis hasta el último aliento. Andorra está fatal, ya lo estáis viendo. Andorra hace 10 meses que cerró la central y esto es un caos total. Aquí todo el mundo ha prometido empresas, aquí no ha venido ninguna empresa, ni se ve que vaya a venir ninguna empresa y lo que decía antes, que siempre vivimos en el futuro. Igual seguramente mañana, que es 2 de mayo, vienen y nos dicen que van a venir otras 15 empresas. Pero será en un futuro, que de ese futuro nunca llega. El presente es que se está teniendo que ir la gente de Andorra, se está perdiendo población, en el desmantelamiento está entrando gente, otra gente no está entrando, otros trabajadores que llevan las 200 horas de curso no les llaman. Al final es un caos total, pero más caos que lleva Endesa y la gente que está haciendo los cursos y la gente que contrata, me parece que el caos más grande lo lleva el gobierno central, porque es que no dice nada. Los gestores lo que tienen que hacer es gestionar, que para eso son gestores. Y lo que tienen que hacer es dar salida a esta situación. Ya vale promesas incumplidas. Seguimos, seguimos, pasan los meses y seguimos igual. De aquí no tenemos ninguna noticia de que toda esta gente tenga un sitio donde trabajar.